El amor del papel del que se rompe el cuerpo oscure El amor del papel del que se rompe el cuerpo oscure El amor del papel del que se rompe el cuerpo oscure El amor del papel del que se rompe el cuerpo oscure Eternamente voy a amarte, porque se acalco la luz del sol